¿Cómo matar esa ilusión? Después de hacer el amor, esa canción ¿Cómo dejarte de sentir? ¿Cómo poder dejarte ir? Si olvidarte, olvidarte, olvidarte Es mucho más difícil, incluso que alcanzarte Olvidarte, olvidarte Es solo un pretexto más para recordarte Olvidarte, olvidarte, olvidarte Es como negar que nací el día en que me hallaste En que me encontraste Si olvidarte es un camino que conduce a ninguna parte ¿Cómo dejarte de sentir? ¿Cómo poder dejarte ir? Si olvidarte, olvidarte, olvidarte Es mucho más difícil, incluso que alcanzarte Olvidarte, olvidarte Es solo un pretexto más para recordarte Olvidarte, olvidarte, olvidarte Es como negar que nací el día en que me hallaste ¿En que me encontraste? ¿En que me encontraste? Si olvidarte es un camino que conduce a ninguna parte Olvidarte, olvidarte, olvidarte No dejo de luchar por este amor Aunque me cueste la vida Yo voy a recuperarte Olvidarte, olvidarte Si cuando escucho esa canción en la radio Que juntos cantábamos Mujer, comienzo a pensarte Olvidarte, olvidarte ¿Cómo concibo la vida sin ti? ¿Cómo volver a ser feliz? Me niego a olvidarte Olvidarte, olvidarte Déjame demostrarte una vez más que como yo Nadie puede amarte ¿Cómo te olvido? ¿Cómo te olvido yo? ¿Cómo te olvido, mujer? Si mi alma y mi corazón No viven sin tu querer ¿Cómo te olvido? ¿Cómo te olvido? ¿Cómo te olvido yo? Si vas tatuada en mi piel Si tu nombre es poesía Y música tu desnudez ¿Cómo te olvido yo? ¿Cómo te olvido? ¿Cómo te olvido? ¿Cómo te olvido yo? ¿Cómo te olvido? Si olvidarte es un camino que conduce a ninguna parte Veo tu sombra en la pared Solo me queda aceptar En tu ausencia me perdí Me cansé de repetir Que el dolor no es para mí Que no es justo estar así Aquí miento yo No es justo estar tranquilo Solo hay que esperar Solo hay que esperar Refugiado en un café Tratando de entender Por qué te fuiste así Porque te fuiste así Dejando todo atrás Sin tiempo ni lugar Sin nada más Que hablar Aquí miento yo Tratando de seguir Y sonreír Todo lo que pudo ser Todo lo que pudo ser Todo lo que pudo ser Se fue Mienteme una vez más Dime que pasará Dime que la vida me devuelve Todo lo que pudo ser Todo lo que pudo ser Todo lo que pudo ser Y se va Que no sufriré más Que para estar tranquilo Solo hay que esperar Una noche de cariño Sin saber Vigiendo a la realidad Dime que la vida me devuelve Quiero una noche más Cuando el amor se nos va Nos duelen tantas cosas Que cantar Nos duele el alma Mienteme, quédate conmigo Quiero una noche más Regálame esta noche nada más Que quiero estar contigo Mienteme, quédate conmigo Quiero una noche más Si se va el amor Recuérdame Mienteme una vez más Dime que pasará Dime que la vida me devuelve Todo lo que te dé a mí Que el dolor si se va Que no sufriré más Que para estar tranquilo Solo hay que esperar Como un susurro en el viento Está en mi mente Tu silueta Dominado por las ganas De tenerte junto a mí Fuerte voz Que en mis oídos Son campanas Anuncian de nuevo Que el amor Llegó hacia mí Solo cierro los ojos Si no se aparta la silueta Algo no anda bien Estate alerta corazón Porque es muy fuerte Esto que estamos sintiendo Creo estoy perdiendo la razón Y es que tu amor Llegó a mi vida Como un torbellino de pasión Para llevarse Toda la desilusión Que en un pasado Pudo ser amor Se fue el dolor Y me dejó Desudante su cuerpo Como la arena Que corre por el desierto Pero el amanecer En aquel hotel Es la silueta que recuerdo Por la que no duermo Oh, 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 oh ¡Vamos, la verdad! Un susurro Recuerda Un susurro Que recuerda Oye, mira En mi cama Tu silueta Y no fue hasta ayer Que comprendí Que te quería Y que no eran ciertas Las caricias Que tenía Un susurro Un susurro Que recuerda Pero de qué me recuerda En mi cama Tu silueta A un recuerdo Ver el amanecer En aquel hotel Fue toda mi inspiración Yo me llevo Tu recuerdo Tú Tú ganaste Una canción Un susurro Una canción de corazón Recuerda Pero de qué me recuerda En mi cama Tu silueta Oye, Pachi Llevaba medias negras Y me robó el corazón Solo pienso en su silueta Desnudar con Panterzo Vaya dulzor Vaya dulzor Vaya dulzor Sabroso Sabroso Saxofón Saxofón César González César Que bebé lindo Vida de San Rosario En mi cama tu silueta No viene César López Susurró, me recuerda En mi cama tu silueta Susurró, me recuerda En mi cama tu silueta Bien, van a parir a los dones por mi habana Privilegio En mi cama tu silueta Somos sencillos y un poquito locos Mira, eso me gusta la Habana Porque en la Habana hay una pila de locos Como yo Ya te lo dije Locos a mi coja, a mi solar, a mi barrio Disciplina Porque en la Habana hay una pila de locos Locos a mi coja, locos a mi salsa Locos a mi sol Porque en la Habana hay una pila de locos Y si me como una cerveza se me sube a la cabeza y me voy a estar maldita Porque en la Habana hay una pila de locos Sin bailades, ni prepacales Porque en la Habana hay una pila de locos Porque en la Habana hay una pila de locos Mano pa' arriba Y repitan dos Los locos por mi Cuba Y mi Habana Porque vinieron todos Porque y porque Porque no falta nadie Porque y porque Porque me gusta tanto Porque y porque Porque en la Habana hay una pila de locos Porque en la Habana hay una pila de locos Porque en la Habana hay una pila de locos Porque en la Habana hay una pila de locos Porque en la Habana hay una pila de locos Porque vinieron todos Porque y porque Porque en la Habana hay una pila de locos Yo digo Si tú estás loco Buscate un psicólogo Porque en la Habana hay una pila de locos Si tú estás loco Buscate un psicólogo Pa' que te cure Pa' que te cure Pa' que te cure Si tú estás loco Buscate un psicólogo Pero pa' qué Pa' qué Pa' qué Pa' qué Si tú estás loco Buscate un psicólogo Si tú estás loco La Habana es un psicólogo Si tú estás loco Buscate un psicólogo Yo me lo oído Me lo oído Si tú estás loco Buscate un psicólogo A mi radio A mi Cuba A mi Habana Si tú estás loco Buscate un psicólogo Es hecho Ayó Si tú estás loco Buscate un psicólogo Si tú estás loco Buscate un psicólogo Porque en la Habana hay una pila de locos ¿Cómo te dicen? Locos a mi Cuba Locos a mi salsa Locos a mi son Porque en la Habana hay una pila de locos Crazy Te creíste que tu noche de placer Acabaría con el tormento Que te está quitando el sueño Que soy culpable ya lo sé Y un perdón falsificado Burla mi arrepentimiento Te creíste que yo nunca iba a saber Que tu corazón desecho Se vestiría de venganza En teoría soy un profugo de tu despecho Si el dolor mató al amor También mató a la confianza Sin ponerte a analizar ¿Qué sería de nosotros? Te empeñaste en darle fe A que un clavo saca otro Pues te quedaste con las ganas De romperme el corazón Tu dolor es tan profundo Que no puedes perdonar Ojalá que Dios alivie tu conciencia Y tu razón Porque un ser que no perdona Al infierno va a parar Te quedaste con las ganas De verme como alma en pena Sin saber que tu condena Es amarme con locura El despecho llega frío Y se esparce por tus penas Dejando tu vida plena Sobre energías oscuras Te quedaste con las ganas De romperme el corazón Tu dolor es tan profundo Que no puedes perdonar Ojalá que Dios alivie tu conciencia Y tu razón Porque un ser que no perdona Al infierno va a parar Te quedaste con las ganas De verme como alma en pena Sin saber que tu condena Es amarme con locura El despecho llega frío Y se esparce por tus penas Dejando tu vida plena Sobre energías oscuras Que no puedes perdonar Ando, dando, dando vueltas con un lobo malherido Yo quiero dar corón sobre el terreno de tu corazón Pero no aprendí bien la lección Querida, ay Lola, Lolita Adiós Lolita de mi vida Yo te prefiero compartida Que borrarte de mi vida No me quedo tan salida Ay Lola, Lolita Adiós Lolita de mi vida Porque el borrón no siempre sale En el juego todo vale Lo importante es que lo ganen Yeah Mira Lolita Estás acabando con mi vida, chiquita ¿Hasta cuándo? Vamos Camina Oye Lola No estás bien buena, punto que bola Está muy buena y no lo puedo negar Esa durísima Este es largo como una palabra Oye Lola Repito No estás bien buena, punto que bola Va a tocar la bola de tu corazón Va a tocar la bola de tu corazón Va a tirarme la chiquita Y convertirlo en un batazo de gorrón Oye Lola No estás bien buena, punto que bola Ey Lola Lolita ¿Dónde estás chiquita? Oye Lola No estás bien buena, punto que bola Mambo, mambo Mambo, mambo Seguí en el mago Vamos Lola Tú veas lo que te va a pasar Oye Vamos a ir a la futura Lola Lola Tú veas lo que te va a pasar Vamos a chocar la bola Con Lola Sí ¿Qué necesidad? Vamos a chocar la bola Pero yo pongo el bate Y tú la pelota Vamos a chocar la bola Con Lola ¿Qué necesidad? Vamos a chocar la bola A chocarla Mírala cómo se va Vamos a chocar la bola Con Lola ¿Qué necesidad? Vamos a chocar la bola Porque con Lola no se puede Vamos a chocar la bola Con Lola ¿Qué necesidad? Vamos a chocar la bola Porque mi Lola se mantiene Porque mi Lola se mantiene Vamos a chocar la bola Vamos a chocar la bola ¡Oh! Lola Tú veas lo que te va a pasar Ahí viene el mambo Lola Tú veas lo que te va a pasar A chocarla Mírala cómo se va Otra Sony Envidia Te voy a regalar Para la vida entera Lo mejor de mi cariño Una noche no cualquiera Te voy a amar Quiero que sea sincera Quiero que seas sincera Dime si tú estás con él O te puedo pretender Te voy a amar Aunque me niegues un beso Sé que sufro y es por eso Ya no te puedo olvidar Te voy a amar Aunque no aceptes mis flores Matando mis emociones Matando mis emociones Pero no voy a parar Yo no me voy a quedar Con los brazos cruzados Quiero verte junto a mí Solo así podré vivir Yo no me voy a quedar Con los brazos atados Dime tú que puedo hacer Para conquistarte Para conquistarte Te quiero pedir Tocarte con mis manos Despertarte con un beso Como fiel enamorado Te voy a amar Quiero que seas sincera Dime si tú estás con él O te puedo pretender Te voy a amar Aunque me niegues un beso Sé que sufro y es por eso Ya no te puedo olvidar Te voy a amar Aunque no aceptes mis flores Matando mis emociones Pero no voy a parar Yo no me voy a quedar Con los brazos cruzados Quiero verte junto a mí Solo así podré vivir Yo no me voy a quedar Con los brazos atados Dime tú que puedo hacer Para conquistarte Yeah Oh, no, no, no Pídelo Pide por esa boca Pide lo que tú quieras Yo solo quiero para mí Un poquito de tu gozavera Hoy yo quiero hacerte novia mía Para tenerte día a día Y darte la felicidad Quiero que sea solo mía Pide por esa boca Mía Pide lo que tú quieras Pídelo Yo solo quiero para mí Un poquito de tu gozavera Nena Déjame decirte lo que siento Porque sin tu amor me estoy muriendo Pide por esa boca Hay que me muer Pide lo que tú quieras Yo solo quiero para mí Un poquito de tu gozavera Apiádate Ay, apiádate Y solo dame lo que te pedí Sí Apiádate de mí, nene ¿Pa' qué? Pa' que la vida se te mostre Y con tres más gachos Eso me gusta Y solo dame lo que te pedí A ti te disgusta Apiádate de mí O es que eso te asusta Pa' que la vida se te mostre Mami, no seas injusta Apiádate de mí Ay Solo dame lo que te pedí Mamita, dale Apiádate de mí, nene Así no vale Pa' que la vida se te mostre Vamos, metale Vamos, metale Ay, apiádate Tú no comprendes que estoy muriendo por tu amor Y reládate Estoy perdido, por más que busco ya no encuentro la razón Ay, apiádate Escapémonos No lo pienses más Y reládate Aprovecha que la vida nos regala esta oportunidad Ay, apiádate Vamos Y reládate Hasta dónde me vas a llevar Ay, apiádate Y reládate Ay, apiádate Afiádate, afiádate, afiádate Y reládate Ay, apiádate Nuestro amor es un partido de fútbol Tú y yo somos los protagonistas Los mejores jugadores del mundo Nos queda una exclusiva revista Nuestro amor es un partido de fútbol Y anoto un punto cuando tú quieres Y entre árbitros de suegras o brutos Que no entienden lo que más nos conviene Nuestro amor es un partido de fútbol Donde bajo balones Desporto una banda entre almohada y colchones Y anoto mis goles Nuestro amor es un partido de fútbol Que desmarca tu puerta Comete una falta y para ti es una fiesta Tu risa es mi meta Nuestro amor es un partido de fútbol Pero me gusta y mi papi como lo disfruta Nuestro amor es una cosa loca Parece un absurdo Es un partido de fútbol Es un partido de fútbol Es una locura, es un arrebato Y yo lo que tenemos es un campeonato Nuestro amor es una cosa loca Parece un absurdo Es un partido de fútbol Fútbol de fútbol no es lo que nueve Vamos a ver quién va a ganar Dime mami que tú quieres Cuál es tu próxima jugada Te veo haciendo pinta por aquí Y sé que tú al final no vas a hacer nada Tiene el balón por aquí Tiene el balón por allá Vamos a ver quién ganó el gol Vamos a ver quién va a ganar Ay tranquilo Paulito, tranquilito Esto está bonito Tengo la grada abandonito Ay qué rico Tiene el balón por aquí Tiene el balón por allá Abila Abila, Abilo Dime vacía Tiene el balón por aquí Tiene el balón por allá Vuelo, vuelo, vuelo Ahí va Tiene el balón por aquí Te vas a ver Tiene el balón por allá Tiene el balón por allá Como tú mueres Tiene el balón por aquí Vamos a ver el balón por allá Abrila Abrila Tú y yo jugamos Porque mi estrategia es con amor Y en ese juego de pasión Seré el mejor anotado Y me sigue rodando No hacen nada Porque tú y yo jugamos Con la maruá Ellos no se imaginan Cómo lo hacemos Pero tenemos el control Por eso tú y yo lo sabemos Que clase de vuelo Goleado tal Pero con clima Piloto Vamos a quitarle el balón por aquí Vamos a quitarle el balón por aquí Que se lo quiten la arena Que le quitaron el disfraz A las muradas de los regalos En la tropica Vamos a quitarle el balón por aquí A mí me dijeron que fue en el cabro En el cabro Sí, chico Pa' que tú veas Y se encuentra gente Que fue por allá por tropicana Que se yo Oye, que chismosas son Se sintió la dueña de la tierra Se sintió la dueña del espacio Se sintió también el cual viento Y el no se arranca de un palacio Salí de la noche Se vino a bailar Cuando no pudo irte vuelta Y gritando de guitarezas Y yo la llave a mi manera Y ese marico Saociendo su encanto Con una extraña y prestada blusa Y acompañada de pantalón Traía puesto mi pantalón Y esas marico Saociendo su encanto Con una extraña y prestada blusa Y acompañada de pantalón Traía puesto mi pantalón Llegó temprano a la fiesta Con zapatos y ropa nueva Y gente que la miraba Le cantaron de esta manera Este baile necesita Puno sabor y movimiento Acelerate al exceso Que esto lleva a su proceso Tanta sabrosura que traía Y la sensación que ya existía Le preguntaba si era cierto Lo que la gente decía Se lo canta en portugués En japonés y en inglés En ruso le dije algo Más tarde se lo grito Quítate el disfraz Quítate el disfraz Conmigo mamá Quítatelo ya Que yo quiero descubrir el secreto de tu intimidad Y mucho más Y más y más Vaya que quítate el disfraz Que se lo quiten la gente Para poder seguir cantando mami De una forma diferente ¿Qué dice la gente? Que se lo quiten la gente Quítate el disfraz Que te lo quites Bueno que serás mi mente He conocido una chica Que se llama Marigusa Y a su esposo le prende Mi más bonito pitusa Mi novia es amiga de ella Y también la conocía Y si le hace cuenta de eso También le prendo una blusa Oye Marigusa ¡Anda! Quítate esa blusa Oye pantalón Y le digo a Pantaleón Dame el pantalón Entonces vamos ¡Vamos! Oye Marigusa Marigusa, Marigusa Quítate esa blusa Recuérdale a Pantaleón Que me devuelve mi cruza Oye Eva De que lo traiga Es el que necesita a mí El pantalón No es un cordache No es un hermano Y ese es mi brindusa Ahí Que me da mala manía ¡Qué pena! Que me da ese siempre Con lo que no es suyo Y por eso yo le digo a Pantaleón Que me dé mi pantalón Que no quiero el tuyo ¡Ay! 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 Que me da ese siempre Con lo que no es suyo ¡Ay! ¡Pero qué pena! Por eso yo le digo a Pantaleón Que me dé mi pantalón ¡Oye! Que no quiero el tuyo ¡Ay! 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 Que me da ese siempre Con lo que no es suyo Y canta con alegría Y por eso yo le digo a Pantaleón Que me dé mi pantalón Que no quiero el tuyo Esa niña tiene un malo pa' aquí Esa niña tiene un malo pa' allá Pero cómo no se va a mover Se está sonando el hito revés Y su charanjón He pensado mil veces decirte Que me enloqueces al verte pasar Con tu andar de cadencia elegante Mi cabeza comienza a vibrar Delicada mueves tus caderas Con un suave y marcado compás Vas bailando de acera en acera Provocando a los hombres mirar Contemplándome quedo extasiado Observando a un ángel caminar Me pregunto si no estoy soñando O estoy fuera de la realidad Es que todo tú lo has estudiado Combinado para impresionar Al final todo está bien logrado Tú has ganado Yo lo voy a aceptar Esa niña tiene un malo pa' aquí Esa niña tiene un malo pa' allá Pero tiembla, tiembla hasta el firmamento Se para hasta el viento Cuando ella sale a bailar Esa niña tiene un malo pa' aquí Esa niña tiene un malo pa' allá Ella se mueve por el malecón Con mucha razón Cuando el charangón Empieza a sonar y a apresar Esa niña tiene un malo pa' aquí Esa niña tiene un malo pa' allá Los hombres la admiran Cuando ella moviendo se inspira Bailando en la tropical Oye Gilberto, como mueve su cintura Como digo yo, qué tendencia Pero qué tendencia ¡Juea! Ella tiene Mueve pa' aquí Mueve pa' allá Ella tiene Por más de cincuenta años Ha sonado la revés Dándole brillo y caché A la región oriental Con su changüí Puso a bailar A Cuba y al mundo entero Hay que quitarse el sombrero Elito El charangón está como nuevo Parece que se cae Pero no se cae Oye, con el changüí que te trae Parece que se cae Pero no se cae Por de oído y atención Y apréndetelo con paz Parece que se cae Pero no se cae Eh, eh, eh Tú te crees que me vengo cayendo Parece que se cae Pero no se cae Pero estás equivocado Oye, el swing que ahora tengo Parece que se cae Pero no se cae Pa' que lo bailen En el Escambray En Yaguajay En Guanajay Parece que se cae Pero no se cae Para que no te confundes Parece que se cae Pero no se cae Mi salsa tiene salmón Parece que se cae Pero no se cae Siguen pasando los sueños Y es callejo el charangón Parece que se cae Pero no se cae En homenaje al viejo revés Tocando con mucho sabor Parece que se cae Pero no se cae Cuando tú crees que está tambaleando Parece que se cae Pero no se cae Tiene la revés de atrás Tu alante apretando Parece que se cae Pero no se cae Sigue de pie y de frente De pie y luchando Parece que se cae Pero no se cae Música maestruelito Los bailadores están esperando Parece que se cae Pero no se cae Vea Como que este cachón Deja vagabundo Parece que se cae Pero no se cae Sigue pa'lante en su rumbo Pa' que baile Cuba Pa' que baile el mundo Parece que se cae Pero no se cae Se cae Se cae Se cae Se cae Eso es lo que tú te crees Compáñe Que la revés sigue dura Que la revés sigue en sexo Pero no se cae Que ahora está mejor que nunca Esa es la que hay Parece que se cae Pero no se cae El tiempo pasa Y tú crees que se termina Parece que se cae Pero no se cae Y el charangón camina De frente y sin parar Parece que se cae Pero no se cae Repartiendo al mundo La música cubana Todo lo que abre Todo lo que diga Me rebala A mí no me digan nada Todo lo que abre Todo lo que diga Me rebala Que la revés no se para Todo lo que abre Todo lo que diga Me rebala No malgastes tus palabras Todo lo que abre Todo lo que diga Me rebala Que ya la suerte Te echa Me rebala Te digo que me rebala Me rebala Lo que tú digas de mí Me rebala Conocí pa' estar aquí Me rebala Y tú allá en la recta guardia Me rebala Habla ahora Que a mí sin cuidado Me rebala Me rebala Así es como nos conviene Me rebala Soy el que triunfo Tú eres quien habla Me rebala Tu envidia no me lastima Me rebala Tus palabras no hacen nada Me rebala Si tienes que contar conmigo Me rebala Al final de la jornada Yo no quiero lío No quiero machincar Yo no quiero chingar Sigo en mi ruta trazada Me rebala Y me rebala Lo que digas tú Me rebala No es suerte Ay Tú tienes que pensarla Un poquitico al revés Tú sabes pa' qué Pa' qué se debe Vamos, vaya En el orgullo prendido En un alfiler Como un recado Porque es mejor para mí Para ti Para seguir adelante En tu hueco Cuando aprendas a mirar Más allá De lo que ves Los pasos cortos Dicen que es un mejor Pa' llegar A donde imaginas De una vez Del otro lado de la calle No te da el sol Pero te falta el calor Tienes que aprender A escoger Lo que te queda bien Si sientes que la vida Se enreda Tienes que tirarla de afuera Como en el basquetbol Que eso vale tres O no, 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 no Así es La vida Ya lo sé Hay que pensarla Un poquitico al revés Pa' qué Pa' que se te dé Pa' que se te dé Pa' que a mí se te dé Un poquitico al revés Repítelo una vez Pa' que pueda bailarla Pa' que se te dé Pa' que puedas gozarla Pa' que a mí se te dé ¿Cómo vas a pensarla? Un poquitico al revés La vida Cóquela como venga Escucha lo que te digo Tú no disfrutas con nadie Trata de hacer un millón de amigos Pa' qué Pa' que se te dé Pa' que pueda bailarla Pa' que se te dé Pa' que pueda gozarla Pa' que se te dé ¿Cómo lo vas a hacer? Un poquitico al revés Oye Sal de la monotonía Y de la rutina del día Y olvídalo todo Y cambia esa cara Sal a bailar este fin de semana Y pásalo bien ¡Vamos, ganta! ¡Sí! ¡Alganta, no te hay que reparado! Con mi sabrosura No debemos que ha bailado Si no se te da Tranquilo, te llamo un trono Tate tranquilo, tate tranquilo Tranquilo que yo controlo Si no se te da Y canta tu voz Tranquilo que yo controlo Esas cositas que ensucian el alma Hay que encontrarle a como Si no se te da Vamos a ver Tranquilo que yo controlo Señores, no se puede estar variado Hay que tenerlo como creado Siempre te haré pavilar Si no se te da Pregúntale a Cusi y a Gorgito Si no se te da Y a mi voy a en Santiago Si no se te da Si no se te da ¿Qué vas a hacer? ¿Dónde contento, Ruperto? Que el kilo no tiene fuego Si no se te da Y a bailar, que es un soplo la vida No pierdas el tiempo Metiendo mentiras Si no se te da Y revisa como nula Ya no hay más salida Si no se te da Para que te quite del alma Ese triste fantasma de la soledad Si no se te da Y a bailar, que el kilo no tiene fuego Y a bailar, que el kilo no tiene fuego Tranquilo que yo controlo Si no se te da ¡Gracias! 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 Ah, tú no sabes nada El trabujo con su truco El momento de temperatura Si tú quieres yo te invito A probar mi rapadura La fiesta se ha puesto Y voy a estar Nada como una espadura Ah, para respetar Ah, tú no sabes nada Si tú no la querías Pa' que la cogiste Tú no la querías Pa' que la probabas Ahora también la quieren bailar ¡Prépárala pa' lo que quieres! ¡Ajá! Comenzó la fiesta Ah, tú no sabes nada De que tú me hablas tu país Ah, tú no sabes nada Si se ha despertado todo el sol Ah, tú no sabes nada Son las seis de la mañana Nadie quiere bailar Ah, tú no sabes nada Ah, tú no sabes nada Ah, tú no sabes nada Quítame Ah, tú no sabes nada Yo solo sé que yo soy seguro Ah, tú no sabes nada Ah, tú no sabes nada Y qué, qué pasó La fiesta sigue andando con tremenda aprecio Ay, la gente sigue tomando, la gente sigue bailando La gente sigue gozando y el traubo acabando Y todo el mundo con la mano arriba y cantando mi canción Aguantileo, ocumarismo Aguantileo, ocumarismo Aguantileo La rumba se formó Aguantileo La traigo yo Coducarismo Mira Aguantileo Si no sabe no te metas Porque la ganda y la quebra Aguantileo 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 Bosa, amor Aguantileo Para que escuchen el playa Juan Zola Seguramente no quedó una solución Que separarnos a pesar de nuestro amor Y no te niego que quizás puedo mejor Después de todo Para entendernos no bastaba con querer Para querernos no faltaba madurez Pero del fuego que encendimos una vez Queda el resgordo Que no se te olvide El más pequeño sorbo del pasado El sueño más querido y más soñado El beso que nos dimos como adiós Que no se te olvide Que mientras hay el último recuerdo Es como si viviéramos de nuevo Sabiendo que tú piensas aún en mí Para poder vivir Para poder vivir Hecho de menos esa taza de café Que preparabas nada más atardecer Y los enfados que solíamos tener Por tonterías Que no se te olvide Me sobra tiempo y no sé qué hacer con él Que no se te olvide Que mientras hay el último recuerdo Es como si viviéramos de nuevo Sabiendo que tú piensas aún en mí Para poder vivir Para poder vivir Que no se te olvide Que no se te olvide El más pequeño sorbo del pasado El sueño más querido y más soñado El beso que nos dimos como adiós Que no se te olvide Que no se te olvide El más pequeño sorbo del pasado El sueño más querido y más soñado El beso que nos dimos como adiós Que no se te olvide Que no se te olvide Quiero que sepas que te quiero Quiero que sepas que sin ti No se te olvide Que no se te olvide El más pequeño sorbo del pasado El sueño más querido y más soñado Quiero que no se te olvide 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 Yo vengo de Cuba A sopa Con mi gozadera A recogerse con lo grande Que cae Yo vengo con mi salsa Yo vengo de Cuba Con mi gozadera A recogerse con lo grande A recogerse Y yo vengo de Cuba Que llegaron los metales de La Habana Hey Hey Repítelo toda mi chama Hey Hey Llegó el lugar rotina Son los cubanos Llegaron los muertos Bates En la cuestión de guapería En la cuestión de arte En la cuestión de recordarte Que yo tengo la clave Es el que puede, puede Y el que sabe, sabe Osvaldo Que cuando estaba en mi Cuba Tu goza Escuela de los gigantes Que bomba A ti te gusta mi salsa A sopa Yo vengo de Cuba Con mi gozadera A recogerse con lo grande Que cae Que llevo la escuela Yo vengo de Cuba Con mi gozadera Pa' mi gente de Alemania A recogerse con lo grande Pa' mi gente de Francia Pa' mi gente de Francia Irlandia, Italia La Habana, Vecado Hey El mundo entero Hey Dale otra vuelta, chama Hey Hey No vengo de Cuba Vamos Con mi gozadera Con mi gozadera Te vengo a regalarte Lo que a ti te gusta Lo que a ti te llena Pa' que lo goza a tu manera Tú vengo de Cuba Como tú quieras Con mi gozadera Freddy Can Lo vengo de Cuba Esa locura Con mi gozadera Con mi gozadera De aquí De donde la gente viene y va Y tú al que se va Quiere mirar Porque se da Ven que yo te lo voy a explicar ¡Hey! ¡Hey! Esto viene de Cuba Se pega Se mete en vena Busca tu papi Busca tu papi Busca tu papi Busca tu nena Busca tu papi 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 Y tú al que se va Yo soy de La Habana Yo soy de la Habana Yo soy de la Cabela Mano pa' arriba Italia Esto es pa' que lo sepa Francia Y a los cubanos se respetan Mano pa' arriba Yo soy de La Habana Yo soy de la Cabela Esto es pa' que lo sepa Y a los cubanos se respetan Esto es pa' que lo sepa Pa' los cubanos se respetan Esto es pa' que lo sepa Pa' los cubanos se respetan Esto es pa' que lo sepa Y a los cubanos se respetan Esto es pa' que lo sepa Y a los cubanos se respetan Nos fuimos con la salsa de Cuba Pero esta vez con Freddy Carter J.M.B. Records El Fragland Entertainment Y a los cubanos se respetan Ese y voy de escena Ese y voy de bobo Ese y voy de escena Ese y voy de bobo Ese y voy de escena Ese y voy de escena Ese y voy de bobo Y a los cubanos se respetan Y a los cubanos se respetan Y a los cubanos se respetan Ese y voy de escena ¡Seguimos el tiempo! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Traigo el legado del sombo y el pico vacío siendo banda Somos los puntos cardinales de mi timba Tabacorron, mulas del baile y la armonía Soy el mejunque divino, el aderezo de Juan Soy la cara más alegre del Caipán y yo soy tambán Oye, Samuel, lo que se hereda no se hurta, ok, ahí nomás, a Cuba Traigo el legado del sombo y en mi Cuba sigo siendo banda Todora la verdad, cuando se hable de Cuba hay que hablar de los tambán Traigo el legado del sombo y en mi Cuba sigo siendo banda Pero si se habla de sabrosura, nadie nos puede igualar Traigo el legado del sombo y en mi Cuba sigo siendo banda Si, soy así, bambanera de cuna, regalo de mi papá Traigo el legado del sombo y en mi Cuba sigo siendo banda Ay, mi Dios, mi sombo es carabalí, lo traigo del bárbaro Químico, 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 químico Y caiga, ahí nomás, mira, a donde quiera que vayas Mi corazón va contigo Soy yo, y ese soy yo Soy la esencia de mi Cuba Soy yo, soy el tren de la alegría Aguardiente, tabaco y ron Soy yo, quien te anima el corazón Soy la fuerza divina Soy yo, quien te pone en movimiento Soy yo, el que te mueve por fuera Soy yo, quien te hace bailar por dentro Soy yo, quien te pone a bailar Soy yo, quien te pone la cabeza mala Por eso, ese soy yo Soy yo Soy yo Soy yo El de siempre Bamba De Cuba Soy yo Bamba Tú no tienes con qué ¿Cómo? ¿Con qué? ¿Con qué? Tú no tienes con qué Y sigue tratando Y tratando Tú no tienes con qué Y tratando Si tú no puedes conmigo Con tu lado Es mucho Con qué Ay, pero dime con qué Con qué Porque tú cuentas pa' eso Con qué Sé que tienes corazón Con qué Y no te falta el sentimiento Con qué Sé que tú quieres copiar Con La receta del maestro Con Y yo te pregunto con qué Con qué Tú cuentas pa' esto Con Con Dime con qué Con Dime por qué Con 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 Ya nada, Guayacán Pero ahora uno Jejeje Con Ahí nomás Vaya, Pedrito Fajardo Donde quiere que esté Bueno, Juan Donde quiera que estés Mandamos tu bendición Damos la fuerza A seguir luchando Y defendiendo Tu leado musical Gracias, Juan Ahí nomás Cultura 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 Será mi música algo más Que va trazando La pureza de esta vida Llena de frivolidad Será Será mi música La voz Que va flotando En el espacio Repartiendo La esperanza Será que es Algo natural Que sale del corazón Para hacerte sentir Esa pasión Tan especial Que este mundo No te alcanzará Para volar Será la música El amor Que va tocando Corazones infelices Devolviendo su verdad Será camino al más allá Será una luz O será el destino Que promete la inmortalidad Será que es Algo natural Que sale del corazón Para hacerte sentir Esa pasión Tan especial Que este mundo No te alcanzará Para volar Ser Se camina Palos Chapeau Abue A mí no me digas Si no te aprendiste Mi tumbao Porque no es tan complicado Mi tumbao no tiene nada Mi tumbao es transparente A mí no me digas No tiene nada diferente Si es por ciento natural Si es la esencia de mi gente Mi tumbao que está mandado A mí no me digas Si no te aprendiste Mi tumbao Porque no es tan complicado Mira como viene y va Si es un cañón Desenfrenado Por ahí para allá Dice Vaya camina por arriba El mago Y la Escucha Desde los tiempos remotos Vengo pulsando mi lira Cantando mi música bella Para todo el que la pila Yo soy Soy el sentimiento La pimienta y el cariño Soy el lujo Yo soy criollo de allí Tierra donde el tambor Soy el sentimiento Soy el sentimiento La pimienta y el cariño Mira Yo soy hijo de yemaya O niño ni conchando Pa' que sepa quién soy yo Soy el sentimiento La pimienta y el cariño Soy el sentimiento La pimienta y el cariño Yo soy lucubi Bendito sean mis ancestros Porque yo soy lucubi Porque yo soy lucubi Yo soy lucubi Guido como dice el perro Yo soy lucubi Guoba y mozo Sí, adiós Porque yo soy lucubi De la loba el chico Como me gusta a mi Yo soy lucubi Yo soy lucubi Que yo soy Mira como va Como viene y como va Mira como mantiene La niña no se detiene Mira como va Mira como va Con la cera Mira como va Mira como bendito Desde el sentido De mi alma bonita Mira como va Mira como Habana de primera De línea por aquí Y línea por donde quieras Habana de primera Hey! Y habana de primera Habana de primera Habana de primera Bibi bonito Habana de primera ¡Habaca! ¡Vaya! ¡Está bueno, está bueno! Los salseros de mi cuba se maltratan ¡Está bueno, está bueno! Vendiendo mi música por ahí a tres kilos bien barata ¡Está bueno, está bueno! Mi música la que es oriunda del monte ¡Está bueno, está bueno! Y donde el venado coge el tío y se oye el canto del cizote ¡Está bueno, está bueno! ¡Ya está bueno ya! Como dice ¡Ya está bueno, está bueno! ¡Ey, ya está bueno ya! Está bueno, está bueno, ya está bueno ya Está bueno, está bueno, ya está bueno ya Está bueno, está bueno, que mayabazo que quiere Está bueno, está bueno, hace su mazo que quiere Está bueno, está bueno ¡Vamos! 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 Yo quiero vivir, no quiero morir Por tu amor voy a seguir Haciendo la cabeza, huyendo por tu amor No sé lo que me pasa contigo Cuando te veo, muchacha, pierdo el control Disciplina Con porta de nena Con los mentales del cariño ¡Venidia! Digo por qué eres una belleza Por tu amor que te viste Y esa por la plaza 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 Ya tú sabes Ay, ya tú Que estás perdiendo la cabeza El amor que yo te daba Lo cambiaste por peseta Ay, ya tú Ya tú sabes Que estás perdiendo la cabeza Andas corriendo todita la vano atrás de mí Montada en tu bicicleta Y ya tú sabes Y ya tú sabes Que estás perdiendo la cabeza Oye Niña, déjese a petate Tati, déjese a perreta Y ya tú sabes ¿Cómo? Que estás perdiendo la cabeza Toma la cabeza Que estás perdiendo la cabeza Ay, ya tú Toma la cabeza ¿Y qué tú tienes? Que estás perdiendo la cabeza Toma la cabeza Cambia la receta Que estás perdiendo la cabeza Toma la cabeza Disciplina Que estás perdiendo la cabeza Compártame Que estás perdiendo la cabeza ¿Y qué tiene ella? Toma la cabeza ¿Y qué le pasa a ella? Que estás perdiendo la cabeza ¿Y qué tiene ella? Toma la cabeza Cambia la receta Toma la cabeza Te equivocaste Toma la cabeza De pieza a cabeza Toma la cabeza Disciplina ¡Bum! Nos cerramos Que estás perdiendo la cabeza Ay, ya tú Trauco En directo Te equivocaste, nena Oye Es el niño Diferente Con Timbalay El frío en la noche Tu nombre y tu rostro Me asaltan Buscando calor Por en invierno Se colman mis ansias No vale pensar Dónde fuiste No tengo mis armas Que es desgastarme Amando Si quedo en la nada No sé ni cómo Llegaste aquí Siempre me atrapas Y en el misterio De tu mirar Se escapa mi alma Y cuando llevas Tiento, viento De entre tus zonas Y mi andar Buscando en la distancia No he encontrado Un amor Que lo haga igual Luego te vas Me dices ya No queda nada Y comienzo de nuevo A buscar Sombra y almohada Ay, quiero que sepas tú No sé ni dónde voy Y nunca llego a despedirme De tu alma Es que no sé Decirte adiós Tan solo tu cuerpo Alimenta mis ganas De amarte Como en las canciones Tan cerca Sin poder tocarte A veces quisiera volar Como vuelo en mi sueño Una tormenta de celos Provoca un desvelo Yo no sé Yo no sé ni cómo Llegas aquí Siempre me atrasa En el misterio De tu mirar Se escapa mi alma Y cuando llega Siento que hay un toque Entre tus zonas Y mi andar Buscando en la distancia No he encontrado Un amor Que lo haga igual Luego te vas Me dicen que no queda nada Y comienzo de nuevo A buscar Sombra y almohada Quiero que sepas tú No sé ni dónde voy Y nunca llego a despedirme De tu alma Es que no sé Decirte adiós Vaya timba Timbalay Y cuando viene A ser tu cancho Entre tus zonas Y mi andar Yo buscando en la distancia No he encontrado Un amor Que lo haga igual Cuando viene A ser tu cancho Entre tus zonas Y mi andar Una Una casa de tenka Muy vieja Te vio partir Y jamás volviste a mí Cuando quieras Si nunca llego Entre tus zonas Y mi andar Cuando quieras Búscame Allí Donde te conocí En el mismo zonas Yo sé que tú vas a regresar Pero ya será tarde Muy tarde Y te portaste mal ¿Por qué te portaste mal? Mala, mala, mala Mala eres No se engaña ¿Quién se quiere? Yo nunca te he sido infiel Habiendo tantas mujeres Pero si ya no me quieres Si tú no me necesitas Dímelo en la guerra Mírame a los ojos Que yo me busco otra muchachita Voy a buscarle a otra Que no sepa querer Y agua que no has de beber Dejarla correr Así es la vida Ya se ha tenido que ser Porque no supiste Tú no valoraste Mano pa' arriba Mano pa' arriba Mano pa' arriba Mano pa' ley Me quiere la boca Si tú no me quieres Si tú no me quieres Más que me provoca Me quiere la boca Sé que tú me extrañarás Como el aire de la gaveta Me quiere la boca Y con eso vivirás Porque eso es lo que te toca Me quiere la boca Y a la roya no A la roya y llena Me quiere la boca Si tú no me quieres Más que me extrañarás Me quiere la otra La historia que vivimos Fue siempre la locura De dos enamorados Que no se conocían Antes todo era mágico Y al tiempo complicado A veces imposible Otras veces demasiado Necesito una amiga Que me ayude sin preguntar Necesito una amiga Que me ayude A olvidarte Necesito una amiga Que esté siempre a mi lado Necesito una amiga Que me tienda De la mano Necesito una amiga Que me mime Que me quiera Yo necesito una amiga Que me quiera Que me dé felicidad Ando buscando un cariño Yo quiero tranquilidad Necesito una amiga Necesito una amiga Que me mime Que me quiera Yo necesito darte mi vida Y que me entregues la sonrisa La sonrisa ya perdida por mí Necesito una amiga Necesito una amiga Que me mime Que me quiera Esta noche he soñado Mil veces besarte la piel Recorrer con mis labios Tu cuerpo Y oírte gritar de placer Esta noche sentí que provocas En mi mente una cosa muy loca Esta noche sentí que eras mía Y yo sé que esto no puede ser Loco ¿Qué pasa loco? Contrólate muchacho Que esa niña no es pa' ti Es un consejo de amigos Lo que te voy a decir Que no te vuelvas medio loco Con esa niña Que no es para ti La quiero para mí Loco ¿Qué pasa loco? Pero que loco Contrólate muchacho Que esa niña no es pa' ti Que esa niña no es pa' ti Y te digo que Me duele de la salsa Si tu mirada matara Ahora estaría en el cielo Ay qué miedo Si tu mirada matara Si tu mirada matara Si tu mirada me mata Me arrebata Si tu mirada matara Ahora estaría en el cielo Ay qué miedo Si tu mirada matara No me mires a los ojos Que yo te espero solamente a ti Si tu mirada matara Si tu mirada matara Que te quiero para mí Que te quiero para mí Ay mamá Con mi tumbao pegado Y mira cómo vengo Otra vez Pregúntanselo al del soñar del soñar del melao Ya yo tenía mi tumbao Ya yo tenía mi tumbao pegado Ya yo tenía mi tumbao pegado Ya yo tenía mi tumbao pegado Dice tumbao pegado Sentimiento que tú me diste Sentimiento que Dios me ha dado Preguntándelo es el soñar del relajo Repití con camarón Que eso no es de ahora Repítelo Ya yo tenía mi tumbao pegado ¡Vaya que chévere! ¡Atácalo! Que eso no es de ahora Ya yo tenía mi tumbao pegado Y mueve la cintura, niña Que eso no es de ahora Ya yo tenía mi tumbao pegado ¡Levántate! Y mueve la cintura Que no hay manda ¡Seguro que no! Lo dice la parándula Que no hay manda Lo dice la parándula ¡Vaya que chévere! Que no hay manda Lo dice la parándula ¡Vaya que chévere! ¡Vaya que chévere! ¡Vaya que chévere! ¡Vaya que chévere! Para que siempre estés seguro En este largo caminar ¡Vaya que chévere! Allí estará Casi hasta que amanezcas Contigo andará No tengas miedo caminante La calle no te asustará Hay más de un millón de estrellas En el cielo ya verás Yo solo pido que cuando me veas de noche Y alumbres con tu luz me protegas de la oscuridad De la frialda y de la madrugada, no solo a mí A todas las personas que siempre están pensando en ti A todas las personas que gracias a ti viven la vida Son amigos del amor y la alegría A estas personas le dedico esta canción Y a ti mi luna porque sé que me darás la bendición Hola, 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 hola Respetable público, yo soy un Nietzsche con condición No del mor en luna, dame la bendición Y ahora poniendo como Andaluz, saluda al señor Dizobate En la música cubana, un bastón, un estando No del mor en luna, dame la bendición Paso, paso, voy subiendo Que que caiga la manera, se me adentro, usted sonriendo Si no estuvieras tú, si no existieras tú, mi lugar Si no estuvieras tú, si no existieras tú, mi luna Mano pa' arriba, la gente de la noche y la luna llena Mano pa' arriba, siento es una fiebre que no se te quita Mano pa' arriba, la gente de la noche y la luna llena Mano pa' arriba, esto es un tanque de guerra, esto es una joya, esto es una mina Mano pa' arriba, la gente de la noche y la luna llena No te preocupes, si te caes, levántate y camina Mano pa' arriba, la gente de la noche y la luna llena Mano pa' arriba, yo no quiero reproches Mano pa' arriba, la gente de la noche y la luna llena Mano pa' arriba, la gente de la noche y la luna llena Si no estuvieras tú, si no existieras tú, mi luna Mano pa' arriba, la gente de la noche y la luna llena Si no estuvieras tú, si no existieras tú, mi luna Desde el primer momento que yo me acerqué a ti No me faltó tu apoyo, siempre estuviste para mí Como dos hermanos, ambos sin llevar la misma sangre Nos unió la pasión que sentimos por la música Es que si se junta la banana, sabor cubano te brindamos Yo sé que tú bailas con ganas, cada vez que nos juntamos No es casualidad, tanta química Yo la hago, pongo en la gana Yo la hago, pongo en la gana Este será reloj la boca Este será reloj la boca Disfrutas la nota, que sale de esos sentimientos Y repites mi canto, a los cuatro vientos Tu manani y mi tumbao, hace rato que están en los ciertos Esto no es casualidad Esto es demasiada boca Es que se pica, o sea gozano que se ponga Esto no es casualidad Esto es demasiada boca Es que se pica, o sea gozano que se ponga Que se grite, porque ya que lo conoce Sabe lo que le brindamos Es que, tenemos la mano a nadie le falta para ser feliz Esto no es casualidad A ti Esto es demasiada boca Oye como dice el coro Es que se pica, o sea gozano que se ponga Y todos los mananeros, mayomberos Están unidos con la música cubana 3.0 con sabor Pa' que tú baile con gana Esta manera Es que se pica, o sea gozano que se ponga Como dice mi abuela No dejes lo que tienes que hacer hoy Pa' mañana Es que se pica, o sea gozano que se ponga Que te lo digan los mananeros Que en esto nosotros somos mambí Dale tu pago y eso Ya la vida cambió Ya la vida cambió Ya que eres tú solo No eres tú solo Ahora somos dos Escucha cuento Ya la vida cambió Tu manera me suena como viera Ya que eres tú solo Ahora somos dos Y ahora tú tienes que contar con nosotros Porque juntos somos una bomba Una bomba Que somos otra talla Pero que somos otra onda UBER Somos una bomba Para toda onda Llegui Colorentos Colorentos Que una bomba Vergara sin tener que contar con nosotros Porque juntos somos una bomba Dale, dale Colorentos Que una bomba ¡Cállate que no te toca! ¡A mucho! ¡No somos una bomba! ¡Ay, que no fue el mundo! ¡No nos sentamos la calla! ¡Cómo hay! ¡No nos sentamos la bomba! ¡Ay, que no fue el mundo!